hola bienvenidos estamos aquí en people playground y hoy vamos a jugar con unos mods que ya tenía de antes porque quiero enseñar unas cosas súper chulas y después fijarse ojo que está a velocidad lenta en cuanto le dé es miro 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 jojo perdió la cabeza estas chivas las añade un mod y es que vale listos para darle mira 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 ahí está loquito ojo rapidez mira mira como tiembla mira como timba toma cuidado uy ese se ha llevado bueno es que se lo hacen papilla mira mira lo parten en dos esto me pareció muy divertido y os lo quería enseñar pero no ha perdido ahí la cabeza ha perdido ahí la cabeza con la cabeza la tiene la tiene la tiene no la ha perdido añadimos más cosas de estas yo creo que es bastante como podéis ver divertido quería enseñaros porque me pareció una cosa curiosa bueno ahí le dan un golpe no perdió la cabeza señores este simulador me encanta porque puedes hacer lo que te dé la gana wow bueno ahí se ha cargado bueno 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 cuidado pero se lo agarro mira 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 cámara lenta wow mira 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 me encanta toma como atravesado aquí bueno hombre no me fastidies esto no puede ser dios le ha salido ahí una una pierna sí bueno es que hay ahí aquí no 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 ha tenido nada que hacer mira 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 cada vez va más rápido ese de ahí arriba tenemos que subirlo donde está donde está donde está donde está aquí hay uno que va toda leche la mata sin querer mira qué velocidad y jumping kit vamos a ver vale lo activado esto que hace no oye lo de la cámara toma dios la cámara lenta mola estaba yo buscando por cierto hay pelotas de fútbol se puede matar a alguien con toma wow toma toma buu fijaros que daño le ha hecho daño en la machocadora de humanos o tenemos superhéroes tengo spiderman tengo al señor spiderman ojo e ya no que me dices tienes regeneraciones de espera venga ya esto mola un montón como yo no he visto esto tenemos spiderman tenemos iron man tenemos el capitán américa batman interna verde no que no mola y este no seguir es este no tengo ni idea de quién es tony stark tenemos vamos a hacer que a alguno de estos le caiga uy uy chavalín si no me equivoco extrae sangre mira 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 como chupa sangre esto es una eléctrica a ver no igual se activa o activada mira 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 hay que pasar algo uy 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 se está animando que la fiesta se está poniendo calentita y qué es esto ¿Qué es esto? Toma Dios Wow Mira, mira, mira Lo han dejado como una pasa Uy, uy a Iron Man Uy a Iron Man Le están atravesando Está atravesando un rayo Uy a Iron Man Aquí los héroes Bueno, 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 Spiderman Wow Toma, 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 toma Dios Vale, vamos a continuar aquí Haciendo nuestros experimentos Con armas A ver Toma Suéltame Uh Mamma mía Mira, 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 mira Uy, casi se la pego a este Toma No he dormido Ah ¿Qué más podemos probar por aquí? Una Una de estas ninja Wow Suelta, suelta Cuidado, 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 cuidado Mira, mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace de baile sexy? Wow Wow Toma Toma, toma, toma ¿Se le ve el arco iris? ¿En serio? Toma, toma, toma Como decía Aquí tenemos un cuchillo Toma Wow Ha muerto este individuo por el cuchillo ¿Qué es esto? Tiene pinta de ser una aguja A un tamaño Wow, cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver Dios Wow Mira, mira, mira Como está dejando Mira, mira, mira Lol Vale Creo que puedo eliminar Toma 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 No No siente piedad Mola un montón Caballeros Por fin he encontrado Una cosa que buscaba Porque el otro día estaba probando Y era esto Prepararos, eh Mira, mira, mira Fijaros, eh Fijaros que de bolas Esto os lo quería mostrar Wow, 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 wow Mirá, 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 mirá Lo pulverizar Al instante Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Y ahora Si meto velocidad Olvídate Ojo, ojo Ojo, mira Aquí, wow, wow, wow Cuidado, wow Acabará lenta, eh Ojo Cuando lo acerquemos Este hombre Toma Toma, toma Dios Wow No, man Wow Mirad como tiene el cuerpo Turururururú Ala Como tiene el cuerpo Ay Toma Oye, este cañón me mola, eh Toma Por eso no me dejaba Necesita impulso Wow Del impulso Los ha dejado Vamos Toma Cuidado Venga, venga, venga Toma Toma Toma, toma, toma Dios, 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 dios Que de sangre Que de sangre Vale Esto de aquí Es una pistola Como Hostia Wow Wow Me mola un montón Como dispara Mira, mira, mira Wow Cuanta sangre Cuanta sangre Cuanta sangre Se ve Se ve súper épico Mira, 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 mira Me encanta Vamos a ver Aquí tengo yo este palo Dónde ha ido Wow Vamos a mirar A mí este jabalino Me encanta Yo lo siento mucho Y diréis Esto es una cosa básica Es una cosa básica Pero No me digáis que no mola Mi, 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 mi A ver, a ver, a ver Wow Dónde ha ido Dónde ha ido Dónde ha ido Ey, ey, ey Esto tiene fondo No tiene fondo Bueno, bueno, bueno La máquina está Hasta que se sale Adiós Adiós Qué guay Wow Se ha roto Esto lo añade un mod No sé por qué antes No me ha salido este Ala, que es otro cañón Dios Madre mía Ojo Toma Toma Mira, 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 mira Qué capacidad de tiro tiene Adiós Toma Dispara pelotas Pero le da a quien le dé la gana Vale Y este aquí Me lo estoy oliendo Mira, mira, mira Vale Tengo que hacer esto Si o si Bien Lo adiós